Rápidamente queremos entender y conocer qué pasó con este tema del ungüento que fue decomisado por aduanas y qué afecciones puede tener para la población, ¿no? Porque por lo general se le ha dado un uso tradicional para diferentes temas. Sí, correcto. En días pasados fuimos notificados de la Autoridad Nacional de Aduanas del decomiso de aproximadamente 14.000 unidades del ungüento Big Vaporub en la presentación de latitas, la que comúnmente todos estamos relacionados y podemos adquirirlo a través de las farmacias o de centros autorizados. Este decomiso venía en unas cajas procedentes de China y a través de los programas que tiene la aduana fue decomisado y que en el día de ayer sostuvimos reuniones para encaminar los esfuerzos y combatir esta parte que ya vemos que en nuestro país hemos comenzado a recibir productos falsificados, no solamente de medicamentos, vimos el tema del arroz, vimos el tema de las monedas, pero en el caso específico que nos compete a nosotros como Dirección Nacional de Farmacia y Drogas estamos reactivando, hace unos meses reactivamos el comité interinstitucional en donde se encuentran la Universidad de Panamá, el Ministerio Público, la Autoridad Nacional de Aduanas, en este caso el Ministerio de Salud, para también combatir, la Procuraduría también se encuentra en ese convenio y así poder unir esfuerzos para combatir los medicamentos falsificados. Nosotros también tenemos un memorándum de entendimiento con la aduana y de hecho ya fuimos notificados en el día de ayer, sostuvimos la primera reunión referente a este tema específico para poder combatir todos estos productos que están entrando, que ya vemos que se está convirtiendo en un problema que ya anteriormente, en los años pasados, parecía no llegar a nuestro país, pero que ya vemos que están llegando productos, no solamente medicamentos, también tenemos notificaciones de cosméticos que comienzan a ingresar de manera ilícita y que nosotros también, junto con la aduana, estamos realizando esfuerzos para poder detenerlo y poder decomisarlo y que no lleguen al mercado nacional. Director, hay que verlo desde dos vertientes. Si lo vemos desde el tema de aduanas y demás, claro, esto es un delito porque no se pagan los debidos impuestos, porque se está usurpando una marca, etcétera, etcétera. Pero desde el punto de vista sanitario, también la situación es muy complicada y quizás a veces la gente no lo ve. La gente debe entender que al ser un producto, y vamos a llamarlo así, pirata, no tenemos la garantía o no tenemos la seguridad de que, por ejemplo, en este caso, el ungüento de la marca VIX, supuestamente, que es lo que se falsificó, o por ejemplo, usted menciona los maquillajes, que sean seguros para el consumo o para su utilización, para las personas. No sabemos si este ungüento tiene alguna sustancia peligrosa o si ese maquillaje pudiera causar una reacción en quien lo usa. O sea, explicarle eso a la gente, que usar productos que no tienen registro sanitario, por una razón existe el registro sanitario, explicarle eso a la población. Por supuesto, siempre que se adquieran medicamentos, productos de cualquier tipo, cosméticos que también son de uso masivo, adquirirlos por las vías no oficiales, digámoslo así, eso involucra un riesgo. En el caso de los medicamentos involucra que, si estamos, en este caso, el paciente consume medicamento falsificado, definitivamente no le va a hacer el efecto terapéutico esperado, por un lado, se puede descompensar, puede, eso sería en uno de los casos, en otro puede tener sustancias que no son, pueden ser tóxicas para el paciente, o en el peor de los casos, ni siquiera puede tener nada, no va a tener ningún producto que le haga efecto y su condición puede empeorar. En el caso de los cosméticos específicamente, pueden tener productos prohibidos, sustancias prohibidas, que puedan en algún momento hacerle alguna reacción a nivel de la piel, lo vimos hace algunos años, con algunos productos que entraban a través de, que se consumían en el área de Colón, que alguna joven le blanqueó la piel por una exposición a una de estas cremas, que eran unos cosméticos. Sin embargo, siempre es importante que los pacientes o todos los consumidores adquieran los productos a través de las vías oficiales, en este caso los medicamentos, a través de las farmacias, en el caso de las barroterías que tengan la licencia de operación de la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, que debe estar visible, para que poder, digamos de alguna manera, asegurar que se le está haciendo el seguimiento, se le está haciendo seguimiento a las condiciones de almacenamiento, a las condiciones de que esos medicamentos han sido adquiridos por las vías oficiales, distribuidores autorizados, pero también hay otra vía también de entrada, que lo vimos hace algunas semanas, igualmente, que son la compra por internet. Eso es muy importante que los consumidores tengan cuidado de dónde compran productos, y que también estén pendientes de la página web del Ministerio de Salud, que nosotros constantemente estamos publicando alertas internacionales que nos notifican autoridades reguladoras de la región sobre medicamentos presuntamente falsificados de todo tipo, y nosotros las publicamos en la página web del Ministerio de Salud para que los consumidores tengan conocimiento y no los adquieran por esta vía de compra por internet. Estamos hablando con el director de Farmacias y Drogas del Ministerio de Salud, del señor Uriel Pérez. Señor Pérez, la duda que a mí me queda en todo esto es, por un lado, cuánto tiempo le toma al Ministerio de Salud realizar las verificaciones para determinar la falsedad de este producto, y por el otro, ¿qué recomendación se le da a la población en torno a estas alertas? Porque muchas veces, por comprarlo 10 centavos más barato, 50 centavos, un dólar más barato, evidentemente se buscan otras opciones para su comercialización. Pero es muy importante eso que acabas de mencionar, porque por el tema de los precios de medicamentos, hay mucha gente que quiere adquirir medicamentos más baratos y deja de un lado la seguridad de los mismos. En este caso, cuando se decomisa un medicamento presuntamente falsificado, se da notificación a los titulares de la marca para que puedan ayudarnos también a identificarlos. Eso se hace de manera muy rápida y después se pasa esas, digamos, se le da trámite al Ministerio Público para que haga lo propio. Por otro lado, nosotros, una de las primeras recomendaciones, como reitero, es adquirir medicamentos por las vías regulares. También cuando adquieren un medicamento, ver las características de ese producto, si hay algún cambio de coloración en una caja u otra que ustedes sospechen que no es la correcta, alguna, digamos, faltas ortográficas en la cajeta o en este caso en el empaque primario que no contenga el registro sanitario para Panamá. Esas podrían ser algunas alertas que puede tener, en este caso, el consumidor para poder notificarlo a las autoridades. Igualmente, hay algunos medicamentos principalmente que tienen algunas stickers como hologramas en la misma cajeta, tiene algunas, viene matizado. Los productos falsificados no invierten, digamos, así no invierten tanto en esos empaques y podría ser fácilmente visible por el consumidor y entonces de esta manera poder levantar las alertas necesarias y nosotros entonces notificarlo a la dirección. En el caso de Aduana, ellos también nos lo hacen, la Codeco también está haciendo su parte. Esto es una acción mancomunada de todas las organizaciones que he mencionado y que lo que trata de hacer es siempre salvaguardar la salud de la población. Director, quiero detener en algo que usted mencionó hace un rato, la compra de productos sanitarios, vamos a llamarlo así, medicamentos, comésticos, etcétera, etcétera, por internet. Si yo compro en Amazon, por ejemplo, yo debería tener, o sea, el hecho de que me lo vende Amazon, debería darme la certeza de que es real, ¿no? O dónde más compra la gente cosas por internet que puedan ser medicamentos falsos, porque me quedó esa duda, mire. Sí, digamos, Amazon es uno de los sitios web más reconocidos, sin embargo, no son los únicos. Ahí ustedes ven, por ejemplo, en Facebook, existen diferentes notificaciones en los márgenes que te dicen que puedes comprar esto, puedes comprar aquello, cuando abres alguna página. Esos sitios que no son reconocidos son los que principalmente puedan tener algún problema junto con la adquisición de medicamentos a través de estas vías. Por eso, como reitero, siempre el usuario, en este caso, debe tener un conocimiento amplio de a quién se lo está comprando, en este caso, cuál es la página web a la cual tienen acceso. Nosotros también tenemos algunas iniciativas, junto con el organismo que se encarga de regular las páginas web, que posteriormente vamos a hacer algunas legislaciones al respecto, para poder frenar de alguna manera que el paciente tenga acceso a páginas web que nos hayan sido notificadas y que, en este caso, estén, digamos, comercializando productos ilícitos. Vemos que en algunas de ellas promocionan productos como el silenafil, promocionan productos que son abortivos y que no deberían ser adquiridos a través de estas vías. Y el silenafil, para el que no sabe, es Viagra, ¿no? Correcto, correcto. Ahora, y en ese sentido, o sea, ¿legislar qué? ¿Para bloquear esas páginas web a nivel nacional, básicamente? Correcto, correcto. Porque si están, digamos, si están ofertando productos, en el caso, digamos, de los abortivos, eso no es permitido a nivel nacional. Entonces, por lo menos a nivel nacional, bloquearlas, saber quiénes son los, digamos, los hospederos de estas páginas web a través de todas estas iniciativas que se están haciendo para combatir principalmente los productos ilícitos, los productos presuntamente falsificados y garantizar la seguridad de la población. Con este último, con el ungüento y eso, ya me imagino que vienen pruebas de laboratorio y demás, ¿no? Correcto, sí. Si así lo se amerita, ya podríamos nosotros, a través del convenio, está el Instituto Especializado de Análisis, que es el encargado o el laboratorio de referencia a nivel nacional, que se encarga de las pruebas de laboratorio y que entonces realizará las pruebas necesarias. Todavía es muy prematuro para decir los próximos pasos. Todavía necesitamos salvaguardar la cadena de custodia, y a través, entonces, del Ministerio Público se harían las acciones requeridas. Señor, sí, Chema. Una cosa, perdón, Leonardo. Están las sanciones por el tema de aduanas, como habíamos hablado, por el tema de salud. ¿Hay sanciones en específico? Son sanciones administrativas, específicamente para el establecimiento que lo importe. Todavía estamos en las investigaciones necesarias, así que, por el momento, solamente podría indicarles esa parte. Señor Uriel Pérez, Director Nacional de Farmacias y Drogas, gracias por habernos acompañado aquí en Panamá, hoy en Radio Panamá. Estamos en contacto para poder seguir al tanto de estas y otras informaciones. Gracias a ustedes por la invitación. Seis cuarenta y cuatro minutos de la mañana en todo el país. Ustedes que vienen camino hacia el trabajo, recuerden, nos sintoniza tanto nuestras frecuencias en todo el país, como también en nuestro canal de YouTube. Ingresa a www.youtube.com, nos busca como Radio Panamá, suscríbase al canal, active la campanita.